La concejal de participación ciudadana, Sabina Galindo, ha anunciado hoy que la concejalía pone a disposición de los oriolanos formularios de ACNUR para aquellos que estén interesados en ofrecer sus hogares como alojamiento a personas refugiadas y de esta manera el ayuntamiento recogerá las solicitudes de los ciudadanos que deseen colaborar. Así se trata de la primera medida que lleva a cabo la concejalía de participación ciudadana tras el comunicado emitido ayer por parte del equipo de gobierno en el que se mostraba su sensibilidad con los afectados por los conflictos en diferentes países al tiempo que la concejalía mantiene el contacto estos días con diferentes ONG de carácter humanitaria. El compromiso del equipo de gobierno y de la concejalía es favorecer y canalizar las solicitudes de los oriolanos a través de iniciativas como ésta y colaborar en la medida de lo posible desde el ayuntamiento a la espera de poder coordinarlos con el resto de instituciones y organismos. Las personas interesadas en colaborar y en recoger el formulario pueden obtener más información en la concejalía de participación ciudadana ubicada en la calle Ruiz Cap de Pon, edificio Poeta del Pueblo, así como en el número de teléfono 96530 6645, 96530 6645.